O sea, la gente de su propio partido, que a propósito se iba a hablar de eso, di que en la reunión de... ¿Este sábado la reunión? Sí, el sábado. ¿Este sábado? ¿Este sábado? ¿Este sábado mañana? Dijo Alejandro. Que se va a hablar y que se va a... los traidores, los que votaron por candidaturas que no eran del PLD y que esto y que los otros, que tienen el listado, que lo... Yo voy a ver lo que van a salir de aquí, porque aquí traicionaron a José Rosario, traicionado. En una campaña que Luis Ernesto se integró para que él fuera alcalde y el día antes de las elecciones tenía la posibilidad de ganar con más de un 70%. Luis Ernesto se hablaba de que iba a sacar nueve reidores o diez. Y sin embargo, los chelitos que... como se manejó Franklin Romero, que le compró todo... compró todos esos muchachos de para allá arriba y de para allá abajo y de para allá al medio, los compró del PLD y votaron en contra de José Rosario. Votaron en contra de José Rosario, José Rosario Peña y ganó Álex, que no invirtió un peso en la campaña política. Álex no invirtió un peso en la campaña de Álex y la alcaldía que consiguió Álex, la consiguió en los cuartos de Franklin Romero y de, según me dicen, los RISEC. Fueron el aporte más principal para que él fuera alcalde, para que él sea el alcalde. Entonces, le decía yo eso a Luis Ernesto y él no me escuchó. ¿Tú te crees que yo voy a dejar una diputación para meterme a pelear a ver si puedo ganar? Te saliste, te sacaron del ruedo inmediatamente porque tú tienes que dejar la candidatura a diputado para irte a la candidatura a la alcaldía y ahí está. Luis Ernesto hoy debía ser uno de los diputados más populares del país, con aspiraciones inclusive presidenciales, o aspiraciones presidenciales. Luis Ernesto, ese muchacho, ¿ustedes están viendo ahí? En el PLD, en el PLD, Mario. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? Porque ese muchacho que está ahí tiene un gran discurso, tiene un manejo extraordinario de la política de derecha en nuestro país y de la de izquierda también. Tiene un conocimiento total de los problemas de la República Dominicana. Ha visitado todos los rincones y callejones de este país. Tenía y tiene todavía, aunque ahora se le haría más difícil. Toda la madera para ser un líder. Y se lo dije hace muchos años cuando lo conocí. Cuando lo conocí en la década del 80 creo que fue. Cuando conocí a Luis Ernesto. Siendo un muchacho, le dije, desde que hablamos, el primer día que nos conocimos, cuando me despedí de él le dije, mira, tú tienes toda, toda la característica de ser un gran político en la República Dominicana. Como le dije a Hipólito Mejía, cuando el ciclón David, que él era ministro de Agricultura, y nos sentamos en el piso del local de Agricultura, porque eso fue lo que quedó, que bajó para acá a evaluar los daños que David había hecho por esta zona. Y sentado ahí le dije, mire, usted tiene todas las características de sustituir a don Antonio Guzmán Fernández. Usted tiene mucho carisma para ser presidente de la República. ¡Ah, tú eres loco! ¡Ay, qué, no, dame aquí! Digo, usted va a ser presidente de la República. Y fue presidente de la República. Yo no sé por qué, pero a Luis Ernesto le dije lo mismo. Tiene toda la, toda la de ganar en política. Tú tienes tus conexiones a San Juan de la Maguana. No, no, no. No, 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 por la forma en que se manejan. Ahora, abandonó esa diputación, debía estar en el cuarto periodo, ¿no, verdad? Más o menos, como diputado, y debía ser uno de los líderes de esa camarada. Pero dice una canción, pero tiene un defecto. Pero él, él, igual que otros, como Félix Rodríguez y otros tantos, solamente escuchan a los lambones, tumba pobres, los que le pasan la mano por aquí, como dice el psiquiocito, el hijo de psiquiocito. ¡Una mamá! Escucha, los que te dicen que tú estás joven y ya esa camisa te queda bien. Esos lambones, esos lambones no son amigos tuyos. Le dice el psiquiocito una vez, en pleno, en pleno palacio presidencial, en la Secretaría Administrativa de la Presidencia de Psiquiocito. ¡Yo no! Yo te vengo a decir la verdad. Y a decirte, regalo, tuve que llevármelo. ¡Vámonos, mijo! ¡Vámonos, yo aquí! Así. Y es verdad. Esos políticos de derecha, a los que les encanta es que les estén tomando por... No escuchan. O sea, ellos quieren que tú les digas a los que ellos quieren escuchar. Si yo soy amigo tuyo, yo te digo lo que te conviene y lo que no te conviene. Nunca te voy a decir lo que tú quieres escuchar. Eso no es verdad. Y así lo hice con Félix Rodríguez. Se lo dije. Félix, desde que se juramentó la primera vez. Le dije, Félix, Ese grupito que tú tienes, del cual te estás rodeando, te van a desbaratar políticamente. Te van a convertir en lo que hoy es, políticamente un muerto. Félix Rodríguez. Mi primo. Y el mejor liderazgo que ha dado San Francisco de Macoría en los últimos 20 años. Félix Rodríguez. El mejor liderazgo. Félix Rodríguez. Félix Rodríguez.